de la semana. Promover el intercambio de conocimiento y concretar acciones de desarrollo es el objetivo del encuentro tecnológico que se inauguró hoy y continuará durante el fin de semana en el Palacio de los Deportes en Heredia. Más de 70 microempresarios, investigadores y universitarios se unieron este viernes en el encuentro tecnológico. Uno de los objetivos es que los empresarios y productores conozcan nuevos proyectos para mejorar su competitividad y lograr alianzas tecnológicas. También se busca crear un espacio para mostrar los productos. Estamos a punto de cortarle una muestra de cabello, esto es para analizar la cantidad de mercurio que ella tiene en el cuerpo. Esto es un proyecto que está realizando el Laboratorio de Química de la Atmósfera de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, lo que se hace es, a ella se realiza una encuesta sobre, es que todo, digamos, el tipo de alimentación que lleva y se hace, se le toma una muestra, la muestra se toma cercana al cráneo, esto para ver la concentración que ella tiene actualmente en el cuerpo, ya que se correlaciona con el último mes, la muestra más cercana al cráneo. Entonces se le toma una muestra, se lleva al laboratorio, se analiza y después los datos se correlacionan con la alimentación que ella lleva normalmente. La semilla de uva tiene muchos beneficios. Entre ellos están para las personas que tienen fibromialgia, para las personas que tienen artritis, para las personas que tienen problemas degenerativos en las articulaciones, para problemas de la circulación, porque resulta que las semillas de uva tienen las características del jugo, prácticamente. Entonces, tienen unas sustancias que se adhieren a las venas, entonces no permite que las venas se dañen con el colesterol. Ese aparato es para calentar agua, para ducha o para lavar trastos. Este es para cocinar los alimentos. Este aparato es para deshidratar frutas o verduras. Este aparato es para purificar agua y este aparato es para generar electricidad utilizando energía solar. Y con esa electricidad puede ser televisor, puede ser abanicos, cualquier aparato. El encuentro tecnológico cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional, el INAL, CONICID, la Cámara de Industria, Comercio y Turismo Heredia y la Municipalidad de esa provincia. Pero también a partir de mañana se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro en la Antigua Aduana. Este año el país invitado de honor será España. Que traerá a 10 autores y ofrecerá al público una serie de actividades especiales. El horario de atención al público es de 9 de la mañana a 9 de la noche y el precio de la entrada es de 500 colones. Como parte de las celebraciones del Día Mundial del Ambiente, el Museo Nacional organizó para el domingo 22 de junio la segunda Feria Ambiental en las instalaciones del Museo en Pavas a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Las personas que asistan tienen la entrada gratuita y podrán disfrutar de todas las actividades organizadas para todo el día. Los asistentes también podrán participar en charlas en las que se tocarán temas como por ejemplo, cómo hacer para financiar los proyectos. El próximo viernes nos vemos con más opciones en la agenda del fin de semana. Fidel Alvarado, Las Noticias.